Jeff, el proyecto ya lleva cuatro años. La camada de jóvenes, ¿qué tal y si están listos para dar un próximo paso? Pues vamos progresando. Este año ganamos 19 más partidos que el año anterior y la meta es tomar otro paso en esa dirección y llegar a un punto que este equipo puede competir para la post-temporada. Creo que con el grupo de jóvenes que tenemos y el liderazgo de José Artube y Dallas Keuchel y Chris Carter y Jason Castro, estamos madurando y con otras piezas que posiblemente podemos añadir, vamos a estar listos a llegar al punto donde deseamos todos. Hablando de la palabra liderazgo, has traído a AJ Hinch para dirigir a este equipo. ¿Qué trae AJ para ti? Pues él tiene mucha experiencia en varios respectos. Él ya ha tenido oportunidad de dirigir un equipo de grandes ligas. También él jugó siete años en grandes ligas, pero ha tenido puestos también manejar las ligas menores y también de mi puesto de ser gerente general. Entonces él entiende cómo se construye un equipo y qué son las cosas que se necesitan para construir un campeón. Y es lo que queremos de él. Has hablado de la necesidad de mejorar el bullpen. ¿Cómo va en ese sentido? Pues tenemos varios brazos buenos como Chad Qualls y Kevin Chapman, Tony Sip, Josh Fields que nos ayudaron el año pasado. Pero lo que necesitamos es uno o dos veteranos que nos pueden ayudar en esas situaciones en la octava o novena cuando estamos empatados o estamos ganando por uno o dos carreras que podamos cerrar esos partidos y ganarlos. Mencionaste a José Altuve, incansable como jugador, una temporada de ensueño. ¿Hay más elogios que se le pueda dar a José Altuve? Pues lo que él quiere y lo que nosotros queremos. Claro que ganar el campeón de bate y de bases robadas es algo impresionante, pero todos queremos el anillo. Y él quiere el primer anillo de grandes ligas. Yo quiero mi primer anillo con Houston. Y para él la meta creo que en el futuro no va a ser solamente las cosas individuales, pero para el equipo. Y él nos va a ayudar a hacer eso. Finalmente, el mensaje a los fanáticos de Houston de cómo va este equipo y el progreso. Pues le agradezco mucho la paciencia que han tenido todos. Y este equipo está madurando ahorita. Y yo creo que es uno o dos años hasta que llegamos al punto que podemos celebrar la post-temporada. Gracias, señor. Sí, cómo no.